Los temas de tricología, es decir, todo lo que es la especialidad del cabello, su composición, etcétera, etcétera, porque a partir de eso el ser humano comienza a hacer su propio diagnóstico y su propio reconocimiento. Al saber qué es lo que tiene, entonces sabe qué darle, cómo hacerlo, qué es lo que no debe hacer. Y un poco la conferencia va de eso. Ya después lo que me interesa es que el participante pueda verse representado y evacuar todas las fugas que tenga a modo personal. Y sabes que las personas que nos están escuchando bien que pueden estar un poco inquietas quizás porque se han ido a las tiendas o a diferentes centros de belleza, pues entonces se encuentran con la carencia de productos tanto para el cabello como para el maquillaje o la piel de las personas negras. Sí, ahí es lo que estaría yo quizás dándole algunas alternativas para que estas personas puedan adecuar lo que tienen a la mano a lo que ellos son y necesitan. No es sencillamente mandar a alguien a que se compre un producto que tiene que alcanzarlo incluso fuera de Cuba. No hace falta eso. Darle la alternativa del que hacer incluso desde la despensa de su casa. Entonces vamos a escuchar música y así damos tiempo para el que se quiera comunicar 78384200 y hacer alguna pregunta específica, Mafa, porque yo te pido que más adelante compartas algunos tips de estos que pudiéramos tener luego con más detenimiento en el evento Trenzando Identidades. Vamos con este tema musical. Vanito, la van a todo color. A buena hora.